Y continúa el impacto del concurso de la empresa Puestas Unidas del Pacífico, donde sí paga a apostar. Historias de chance. Hoy les tenemos la historia de un joven que no hacía chance. Un día optó por hacerlo en compañía de amigos. Se ganó un premio. Pudo pagar la azotea que estaba a punto de caerse en su casa. Igualmente pudo sacar un televisor que estaba a punto de perderse en una casa de compra y venta. El joven Eider Angulo Mina no era jugador de chance. Es más, siempre lo cuestionaba. Un día al comentarle a unos amigos sobre sus deudas, uno de los compañeros le comentó que jugara chance. Lo llevó a un punto de venta donde lo convenció. Al día siguiente Eider Angulo se lo ganó con el número 6146. Con el dinero ganado, le dio a su madre para que sacara el televisor que tenían empeñado, el cual se perdía en cinco días. Y pudo además arreglar la azotea de la casa que estaba a punto de caerse. Estaba azarado porque tenía unas deudas con un televisor y además quería hacerle, arreglarle una parte de la azotea a mi mamá. Entonces yo salí con unos amigos así, azarado por eso, por las deudas. Luego pues me dio la idea de hacer un chance, un chotico, más que todo por eso. Lo hice, los muchachos me decían, no pues, ¿para qué vas a hacer si vos no estás acostumbrado a hacer chance? Yo siempre dije, no, necesito, necesariamente porque estoy ahorcado. Entonces yo hice el chotico. Luego al otro día simplemente, no, no le paré bola, la verdad, lo hice, estaba necesitado en ese momento. Al otro día me levanté, fui a ver el chance con la sorpresa de que me lo había ganado. Me alegría fue inmensa. Le pude construir una parte de la azotea a mi mamá y pagué unas cuotas del televisor que tenía. Con esa misma plata pagó el recibo de la alergía, le pagó zapatos a su hermana y dejó plata para seguir jugando. Porque a partir de ese momento, tiene una cita todos los días con el chance en Buenaventura.